El analista político Bosco Matamoros afirma que si se sancionan a magistrados individualmente, estos no podrán ejercer justicia, tampoco dictaminar sentencia. Desde el punto de vista del ordenamiento nicaragüense pueden argumentar que está facultado, pero en términos generales no se conoce caso en donde alguien que ejerce la función jurisdiccional, un juez, un fiscal o un procurador, al haber sido sancionado por un país, continúe ejerciendo esas funciones. Como principio, el funcionario que está sancionado debe de apartarse e impugnar esa sentencia ante un tribunal del país que le emita para demostrar su inocencia. En el caso uno le hiciera, quedaría en tela de juicio, casualmente, este principio que estaría violentado en el sentido de que una persona que nos llena las condiciones para poder administrar justicia. Por otra parte, si se sanciona el poder como tal, aquí en el caso del poder judicial habría en muchos aspectos un estado de semianarquía. En cuanto a los órganos jurisdiccionales, estarían incapacitados. Y un cuestionamiento, obviamente, en el futuro a la sentencia que han dictado esas autoridades, en el caso hubiera una sanción al poder judicial. Si son los magistrados, algún magistrado individualmente es diferente. Pero de todas maneras, aquí estamos en una situación que trasciende este o aquel magistrado, que es las instituciones del gobierno de Nicaragua están cuestionadas. Han vaciado de legitimidad su contenido por el hecho como han ejercido sus facultades. Es decir, han transformado la ley en un instrumento político para sancionar a aquellos que se oponen al gobierno y para premiar a aquellos que son simpatizantes del gobierno. Senadores de Estados Unidos enviaron carta al secretario de Estado de Estados Unidos exigiendo sanciones, sobre todo a funcionarios, entre ellos la Fiscalía y el Sistema Judicial. Noticias 12, Darlene Tellez.